la roca donde se cae el show Mario Herrera, Merlin Sena, Edwin Cruz, Anel Di Santos, y tengo acá a un radiodifusor dominicano de ya alrededor de treinta años de experiencia en el mercado norteamericano, DJ Frankie. Sí. Frankie, perdón, ¿cómo? Sí, en el mercado hispano en Estados Unidos. Sí, sí, el mercado hispano en Estados Unidos. Después de ese mercado americano piensa que con los gringos, me preguntaste por el periodista. Pero mira, ahora que tocas esa tecla del mercado hispano, tenemos muchas figuras o varias dominicanas que han trabajado en Estados Unidos. Ahí está, digamos, el Pachá, que duró un gran tiempo allá. Está Brea Frank, por solo citarte dos que me llegan rápidamente, que por cierto, Brea Frank volvió a República Dominicana, pero hay un detalle, hay un detalle que noto, y es que siempre terminan volviendo a República Dominicana. Y esa partecita, porque como que no la manejo muy bien, porque yo sé que al dominicano, al dominicano le gusta la papeleta, le gusta el éxito. Y ahí para mí hay una disonancia cognitiva, porque siento por un lado que si el asunto fuera bollante, se hubieran quedado. ¿Por qué? ¿Por qué Tony Andrade no viene a vivir? ¿Por qué Sofía Lachapel no viene a vivir? ¿Por qué no viene para acá? No hizo carrera aquí. Porque son extremadamente exitosos allá. Pero eso no fue lo que me contó el Pachá sobre Tony Andrade. Pero el Pachá, el Pachá, los gringos dicen que lo que está bien no se cambia. Si tú estás funcionando, no te cambian. So, si Tony Andrade dura ahí 80 años más, es porque está funcionando. Lo gringo, lo que no funciona, olvídate, tú puedes ser el más bonito de la papeleta, si no está dando los números. Pero el Pachá se fue. El Pachá vino aquí a bregar con política y eso, pero realmente allá lo votaron al Pachá. El Pachá. O sea, cayó coincidencialmente junto. Sí, entonces, lamentablemente, le fallaron allá, le fallaron aquí, se quedó en el aire. El Pachá yo le llamo el Ángel Martínez de la radio. ¿Cómo así? Explícame ese símil. Ángel Martínez, Ángel Martínez es un individuo dominicano, habilidoso, vociador, que vive en Miami, taxista, que hizo un curso de detective. Tú puedes hacer un curso de detective, yo puedo hacer un curso de detective. Yo soy notario público, pero eso, yo puedo venir aquí, soy notario público, aquí para ser notario público tiene que ser abogado. Y entonces, es una gran diferencia. Es un curso que tú haces, que lo puede hacer cualquiera, y tú ya eres detective, te llama a Neu y te dice, mira, la mujer mía me está pegando cuerno, me parece a mí, pero no hay forma de que yo lo compruebe. Toma, investigame eso. Le da seguimiento, muestra la prueba, y es detective. Pero él hizo creer aquí, que él trabajaba para el FBI, para la DEA, para la CIA, y lo llevaron a programa de televisión, a Taneo, y lo entrevistó a él. Que no salió el aire de entrevista, que no salió el aire de entrevista, que no salió el aire de entrevista. Entonces, este país es así, el Pachá viene y dice, yo soy el sucesor de don Francisco, y el Pachá para mí es el animador con más ímpetu, y con más estridencia, y que puede apagar a cualquiera en una tarima. Pero, lo que ha embromado al Pachá, que no le ha permitido ser exitoso, ha sido su indisciplina, porque ser disciplinado no es tú llegar temprano a los sitios. Él dice, no, porque yo todos los días me monté en un avión los fines de semana, y estoy temprano haciendo los shows. Eso no es ser disciplinado. Disciplinado es que tú sigas el formato, que sigas el libreto. Que cuando, que si, si Edwin trabaja. El productor, el productor. Si el productor dice, este es lo que va, eso es lo que va. El Pachá no hace eso. El Pachá no le pasa, esto es lo que va, y él salta con otra vaina. Entonces, eso le ha contado a él, andar rodando, rodando, gracias a Santiago Matías, que le está dando un chance, que ahorita lo vota. Yo lo pronostiqué a los poquitos días, porque yo conozco el Pachá, o sea, yo conozco su forma, su temperamento, entonces el Pachá en ningún lugar va a ser exitoso. En todos los lugares terminarán echándolo. ¿Por qué? Porque él no se adapta. Y Santiago Matías se va a cansar en un momento, y ya no, te amo mucho, eres el mejor animador de República Dominicana, pero no te quiero, no podemos trabajar. Has citado la palabra exitoso, y en sentido general, hay que preguntar. Porque exitoso, yo entiendo, exitoso es tú lograr, ¿verdad? Tener arraigo o influencia en tu profesión. Quizá él no sea constante, pero exitoso el Pachá, yo entiendo. Ay, pero hay un detalle. En sentido general, los comunicadores, las figuras dominicanas que se han ido a Estados Unidos, ¿se puede decir que han sido exitosas? Bueno, yo te puedo decir que quien ha sido sincero aquí, en honor a la verdad, ha sido Raymond y Miguel, que estuvieron en el vacilón de la mañana de la América de Nueva York, vinieron aquí, dejaron eso, dijeron, no conectamos con eso, hace mucho frío, no nos podemos levantar tan temprano con tanto frío, no nos adaptamos al estilo de vida, fue la excusa, ¿no? Y, pero para mí fueron sinceros, porque han sido los únicos que no han venido a decir, no, yo vine de allá porque yo vine, yo maté, yo soy lo máximo. Pero a ver, otro caso, otro caso, DJ Frankie, y reciente, Brea Frank, a Brea Frank, ¿le fue bien o fue que él? Se mantuvo mucho tiempo. ¿Cómo le fue a él? Yo no estoy diciendo que son fracasados, lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, digamos que Brea Frank hizo su papel. Nosotros los dominicanos estamos acostumbrados a que cuando el avión aterriza, aplaudimos, como que el, como que el piloto hizo una hazaña del otro mundo, ese hombre lo que hizo fue su trabajo, ¿por qué tú le aplaudes? Y entonces aquí la gente dice que hay que aplaudirte porque hizo un buen trabajo, no, pero vamos a, vamos a felicitar a Nelo y Santo que está haciendo un buen trabajo y que se yo que yo, no, él está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, cuando él hace algo excepcional, entonces ahí es que se puede considerar que él está haciendo algo fuera de lo normal, lo que nosotros llamamos rompiendo, exitoso. Alex Sensation, exitoso. Ahora, ¿cuál de los muchachos se puede comparar con Alex Sensation a nivel de la popularidad y el éxito que ha adquirido en la ciudad de Nueva York? Pachá no lo puede, no puede ser. Y el Pachá ha estado en programas que Alex no ha estado porque Pachá ha estado haciendo money show, que en los tiempos que lo hacía el Pachá, se denominaba que los shows de la mañana eran los shows más duros. Ahora se está, eso está cambiando porque ahora se está viendo la realidad de la realidad a los shows de la tarde. Porque antes vivíamos con una mentira, que era lo que yo hablaba con Eddie sobre los ratings. Los ratings es eso. Aquí son una mentira. Allá eran una mentira. Ahora ya son una realidad. Aquí yo no sé cuándo podrán ser una realidad. Aquí son una mentira absoluta. Claro que sí. También lo eran. Háblame de eso. Bueno, porque antes los ratings se hacían por diario o por llamada telefónica. Te llamaban a tu casa, le averiguaba, digamos, Arbitrón o Nielsen Audio, que ahora le compro Arbitrón. Y Nielsen te llamaba y te decía, eh, a Neo y Santo, digamos, que consiguieron tu número porque te buscaban. Ahora lo hacen, después lo hacían con unos diarios, que era que te mandaban unos libritos, unos formularios, tú lo llenabas. Pero ese formulario decía, ¿qué programa te escucha? De seis a diez de la mañana. Y tú decías, ah, yo escucho a Frankie. Mentira, tú escuchabas a Alvarito. Y tú pusiste que me escuchaba a mí porque tú eres mi amigo. Entonces, ¿qué aparecía en el resultado de la encuesta? Que yo estaba número uno. Entonces, eso se presta a manipulación, que yo creo que es lo que está pasando aquí. Yo no sé realmente. Aquí está pasando, mira, aquí está pasando, porque yo trabajo en un canal de televisión. ¿Qué está pasando? Nielsen, por cierto, que sacaron los pies a Nielsen. Sí. Aquí los canales de sacaron los pies a Nielsen. Nielsen allá, déjame decir, Nielsen allá maneja la música, maneja los ratings y maneja emisoras. Ah, sí. Es decir. Ya tú sabes. El sindicato, un sindicato de 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 la medición. Monopolio. Entonces, eso es así. So, allá se manejaba así. Para mí eso se presta, porque a mí me llegaron a llamar gente que le llegaba un diario. Y yo sé si me escuchaba a mí, porque déjame decirte, lo más infiel que hay, se llama la audiencia. La audiencia te dice, ah, me dice, a ti te botan de ahí, yo jamás, no lo boten. Si lo botan, jamás vuelvo a escuchar el programa. Te botan y meten a otro muchacho. Y al otro día, a los dos o tres días, le dan a ese muchacho, tú suenas bien. Dale pa'lante. No, eso te iba a decir, y quiero firmar otra pregunta en base a eso, porque inclusive los comentadores que son polemistas, la gente le coge odio. Sí. Y si ciertamente, si yo le cojo odio al neoudión, que lo escucho todos los días para criticarlo, si me llega un día, me va a decir que yo jamás voy a poner a neoudión, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso contrata con la realidad de lo que se está escuchando, no sé. A raíz de eso, ¿cuál es la metodología para medir el rating que se está utilizando en Estados Unidos ahora, que tú dices que que ya es cierto, que ya funciona, para que aquí tomen nota y se pueda utilizar en los medios dominicanos? Sí, que es una muestra, porque tampoco es que se, digamos, una encuesta se tome una muestra. No, claro, no es 100%. No es 100% porque... Pero que eso es lo que te iba a decir antes. Pero se espera con el tiempo que sea un 100%. Pero me decís, Frank, y cómo es que aquí el asunto, ponen un número de cajitas, ¿no? Que son las cajitas que supuestamente demográficamente están bien inteligentes, está bien el perfil, que una familia, digamos, que hay un varón, que hay una hembra, papá, mamá, o sea, una familia, digamos, nuclear. Entonces, ponen en el país hay 300 cajitas, pero esa cajita hay 70, no, 170 que no funcionan, que están apagadas, que no se prenden nunca. Y en la región este no hay una sola cajita. O sea, que aquí nada más se están midiendo Sibao y Santo Domingo. Ni siquiera el sur profundo. Es más, no pasa. Yo creo que de Baní no pasa. ¿Quién lo está midiendo? ¿Nilson? Estaba midiendo lo Nilsen. Ahora está otra empresa, creo que una empresa chilena. Nilsen es chilena, también me parece. Creo que hay otra empresa chilena que es la que está manejándolo. Y te puedo decir algo. Yo recuerdo un ejecutivo que llamó molesto a la gente de Nilsen porque salió, salió bajito los números. Y al otro día ellos dijeron, ah, sí, hubo un error en la muestra tal. Y quedó en primer lugar. Ese tipo de manejos, ese tipo de manejos que tiene aquí, tenía aquí Nilsen. Mira, el avance de la tecnología es lo que ha permitido que sea más cierto de la muestra que se toma. Se hace a través de un beeper ahora. Ok. Es un beeper, aparatito más chiquito de lo que era un beeper antes. Y te lo ponen, te lo, te lo envían. Primero hacen contacto contigo, te envían una carta, te llega la carta a la casa, averiguan, te envían a esa casa. El lector cuando abre la carta y ve que hay 40 dólares en efectivo, que Nilsen todavía manda dinero en efectivo, yo imagino que porque para quien esté en la casa. Entonces, si tú eres dueño de la casa, ellos buscan casa, el propietario, porque allá todo está documentado y te entra en el internet, quién vive en tal sitio y lo consigue. Y te envían 40 dólares para que le llene un formulario. Ese formulario dice tu información, cuánto viven en la casa y un correo para que escriba, un teléfono para que llame y una y una un sobre para que tú metas lo que llenaste y lo devuelva y lo remita. Tú remitirlo, remitirlo, toma los 40 dólares o los 50 lo que te envíen y entonces ya empezó el vínculo para ser un panelista. ¿Cuánta gente tú tienes en tu casa? Tú dices, bueno, son cinco en mi casa. Esas cinco personas ya te envían un beeper que tú lo ponías a cargar en la noche a las 12 de la noche y cuando te levantas tienes que andar con el puesto ahí todo el tiempo. Ese beeper recibe una señal no audible de las emisoras. Tú dirás, ¿cómo identifica las emisoras? Pues las emisoras tienen en su línea de distribución, digamos aquí para la antena, un aparato que son ellos que lo proveen. Entonces eso sí yo te puedo decir, todas las emisoras tienen ese codificador de Nilsson instalado antes de llegar al transmisor. Entonces cada cada aparato tiene dentro un chip que es que es como la olla digital de la emisora, que identifica la emisora. Eso está dentro de la línea de distribución de sonido. Tú pasa el sonido por el procesador hasta llegar al transmisor. So, cuando mi beeper o el beeper de cualquiera de ustedes recibe, está escuchando esa emisora, automáticamente la identifica. Ahí en el beeper identifica la emisora que está escuchando, la hora que lo está escuchando y el tiempo que tú duras escuchando. So, esa señal automáticamente se va. Ellos la reciben wifi porque tienen, vienen conectadas como un celular, como un celular. So, la señal se va automáticamente, pero yo me imagino que así mismo es lo que pasa en YouTube de otra forma. Pero ellos pueden hacer eso mismo con la señal de televisión. Sí, con la señal. Viene para la televisión y para la radio. So, si hay niños de cinco años en tu casa, tú lo pones y lo pusiste, tú tienes que poner un beeper a esos niños, porque cuando yo vea los programistas infantiles y eso, automáticamente el televisor le va a enviar la señal al beeper y ellos saben qué programa infantil te escucha. ¿Desde qué año se está usando esa tecnología ya para medir la audiencia? Ya eso tiene como diez años o más. Diez años o más por ahí anda. Empezaron poco a poco en algunos mercados, no es tanto. Aquí no llegó eso convenientemente. No, pero no. No, tú sabes que para mí, pues que eso, y yo te voy a hablar desde el punto de vista tecnológico. La intención está muy interesante, pero la metodología es muy rudimentaria, por así decirlo, porque estamos en el siglo XXI en la realidad de la tecnología, las distribuidoras de servicios ya te instalan una cajita en tu casa de telecable. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ya por ahí, para el tema de la de las mediciones, que es el estado, el gobierno que dirige el tema de las emisoras, la sanación, los canales y tal, se puede tomar las muestras para medir la audiencia utilizando esas empresas sin necesariamente tener que utilizar de una manera tan indirecta a una persona que siquiera o no utilizar un beeper. Tú me entiendes, o sea, tú puedes tener una primero, una selección más amplia, segundo, más certera, más certera. Sí, y tú puedes variarla, porque tú puedes, por ejemplo, tomar la muestra, si tú necesitas, por ejemplo, una muestra de 500 personas y le tocan 50 al sur, tú puedes cada mes medir 50 diferentes y no el mismo grupo de personas. Eso es lo que pasa aquí, es el mismo grupo de personas. Una última pregunta. ¿Cuál es el modelo de negocio que le presentan a una figura dominicana cuando va al mercado norteamericano? Por ejemplo, acá un modelo es que tú pagas una emisora, pagas el espacio y tú sales a buscar anunciantes. Todo lo que entra es tuyo, le pagas a la emisora, te quedas con la diferencia, igual los gastos. Otro modelo es que tú te asocias con el dueño de la emisora y te vas 50-50. ¿Cuál es el modelo de negocio que se le presenta a un Raymond y Miguel, a un Brea, Frank, etcétera, etcétera? Un sueldo. Un salario, sí, pero un salario bueno y considerable. Que tú, por ejemplo, si tú me dices, ¿qué hispano para ti ha sido exitoso en Nueva York? Luis Jiménez, un puertorriqueño que hizo el vacilón de la mañana hace ya muchos años. Exacto. Pero ese tipo de univisión le dio 5 millones, 5 millones. De dólares. De dólares. ¿Por año o? Por 5 años. A un millón por año. Pero se lo dio. Entonces, no importa, digamos, lo que tú vengas y digas aquí. No, que a mí me dan tanto. Todo es por salario. No te permiten tener acuerdos con marcas comerciales, publicidad directa. Ellos negocian, tú endorsa. Por ejemplo, allá se usa mucho, por ejemplo, el asunto de los teléfonos. T-Mobile usa, te mandan un... Ellos quieren que lo lea a Neudi en el show. Entonces, porque tú eres el más destacado, porque los números lo dicen. Entonces, a ti te dan el endorso de T-Mobile. T-Mobile te manda un teléfono gratis y te dan... Y te dan algo. Te dan, qué sé yo, no sé si 250 dólares a la semana, que se yo, por el endorso de eso. Así se manejan. Pero quien maneja todo es la compañía, es la empresa. Y bueno, quiere a Neudi. Son tanto. Y a Neudi le tocan tanto. Te mandan a... Ok, entiendo. Actividades nocturnas, a los clubs, a animar. Es decir, hay transmisión en vivo, lo que ellos le llaman remoto. Vamos remoto a una tienda a anunciar. Estamos aquí desde 10 de la mañana a 12 con a Neudi. Entonces, te pagan el fee aparte a ti de esa actividad. Pero realmente tú lo querés empleado. Entiendo perfectamente. Bueno, pero quizás de repente aquí, al final del día, a una figura que fue exitosa en Dominicana, cuando conoce ese modelo, cae en cuenta de que lo más conveniente es volver a su país porque quizás con el negocio directo, con las marcas, se da cuenta de que hay más dinero. Sí, le va mejor. Entonces, yo creo que por eso que están viniendo. DJ Frankie, esperamos volver a tenerte en donde se cae el show revelando otros datos. Caramba, porque vamos a ver, o sea, de repente hay otra figura Dominicana conocida que tiene una vida doble, una agenda doble, como la que tú revelaste de Ángel Martínez. Sí. Yo creo que no mencionara dos o tres, que aunque no haya sido súper exitoso, pero que fuera un medio exitoso. Bueno, yo te he dicho que los únicos, los únicos que han dicho la realidad han sido Raymond y Miguel. Y que el único exitoso ha sido Tony Dandrade, dijiste. Bueno, él dio un ejemplo de éxito. Y puse a Sofía a la Chapelle. Sofía a la Chapelle. Hay muchos de los dominicanos. Sí, pero ella no se fue, ahí yo tengo mi arita, porque ella no se fue de trabajar, no me dio aquí a trabajarlo allá, ella logró el éxito allá. ¿No? La Chapelle fue comediante en la opción de la 12. Sí, no, pero que yo no tuve, yo no fue exitoso aquí. Pero fue comenzó su carrera aquí. Sí, comenzó aquí. Yo creo que lo metí un punto porque era comenzó aquí. Sí, pero yo lo que pasa. El pachá fue exitoso aquí y se puso afuera a romper. ¿Entiendes? Y lo rompió a él, lo pasó porque lo rompieron. ¿Dónde se cae el show? Nos vemos mañana.